En el PAN tenemos la obligación de combatir la corrupción y la impunidad. Por eso hacemos frente. Un frente por la Ciudad de México. Un frente por la democracia. Por los derechos de los ciudadanos. Un frente por la libertad y en contra del autoritarismo. Hacemos frente por la ciudad y por la gente. Para que los ciudadanos manden. Para gobernar bien. Hacemos frente con Alejandra Barrales. Porque se ha preparado toda su vida. Porque tiene las faltas bien puestas. Porque Alejandra es la jefa que necesita esta ciudad. Hacemos frente porque lo que nos une es el amor por esta ciudad. Este primero de julio para jefa de gobierno, vota por el PAN. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. PAN